Muy buenos días, bebés de luz. Oigan, les tengo una súper, súper noticia. Estoy tomando estas vacaciones porque voy a comenzar un nuevo proyecto, como ya se habrán enterado por ahí en algunas redes. Y estoy muy emocionada porque dentro de este proyecto vamos a tener un cambio de look muy importante y estoy haciendo las cosas debidas para adaptarme, para poder hacer estas escenas, porque pues es un poquito complicado. Después se enterarán por qué. Entonces estén muy pendientes porque vamos a tener este cambio de look que les platico. Comenzamos grabaciones ya dentro de una semana. Estoy súper, súper, súper feliz por esto. Y ahorita en la próxima historia les voy a comentar lo que muchos me han estado preguntando en la cajita de preguntas sobre la desalmada. Bueno, y me han estado preguntando que por qué no hacemos la segunda parte de la desalmada. Sí se iba a hacer, bebés, pero sucede que todos los actores que forman parte del elenco están ocupados, están haciendo teatro o están haciendo telenovela o algún otro proyecto, algún proyecto personal. Entonces reunirlos a todos es un poco complicado. Yo sé que en algún momento se va a hacer la desalmada. Tengo fe. Quedó abierto el final. El malo de Octavio todavía está vivo. Entonces esperemos que se haga, no hoy, no mañana, pero en algún momento podamos reunirnos todos y hacerla. Pero por lo pronto esperen este nuevo proyecto que se va a llamar o Minas de Pasión o La Minera. Aquí les voy a dejar cuál desean, cómo se llama. Ustedes deciden.